La Secretaría de Salud Jalisco reportó 389 contagios nuevos de coronavirus detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 230.863 casos confirmados desde marzo del año pasado. Hasta la fecha se han descartado 492.171 casos. También se reportaron 23 fallecimientos por COVID-19, llegando a un acumulado total de 11.121 defunciones desde que comenzó la pandemia.